Se clausuró la sexta edición del evento Tira la ignorancia y levanta un libro en el que se superó la expectativa de participación de chicos y grandes. Se estima que durante las diferentes actividades se regalaron al menos 4.000 libros que fueron donados por ciudadanos, amigos e integrantes de la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor, organizadores del evento. Independientemente de los que nosotros invitamos, llegó mucha gente que no conocíamos a apoyar, a sumarse y pues fue un evento muy, muy bonito para mí, muy satisfactorio ver niños, jóvenes, adultos leyendo al mismo tiempo. El principal objetivo del evento es fomentar el hábito a la lectura, mismo que se logró al poder reunir a más de 10.000 personas leyendo al mismo tiempo en diferentes puntos del centro histórico de la capital. Principalmente el de ayer que era reunir a 10.000 personas leyendo en diferentes puntos, lo logramos y pues también eso es un motivo de gusto, ¿no? Solo era un poema, pero la idea era precisamente que se hiciera la lectura en voz alta y que se sumaran todas las instituciones y escuelas que quisieran. Entonces, pues se sumaron algunos colegios de bachilleres que son muy grandes, que tienen muchos alumnos, numerosos y también CECITES. Entonces, esas escuelas pues lograron que se respaldara este proyecto. Hoy nuestro objetivo pues era que la gente se congregara para leer todos en silencio en las calles del primer cuadro del centro histórico y también lo logramos. El principal objetivo es que la lectura sea un pretexto, que el libro sea un pretexto para que la gente pueda convivir, para tener otra forma de ver el mundo. A lo mejor no cambiarlo como lo venimos predicando, ¿no? Pero sí por lo menos darle a alguien la oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Y creo que esta tarde mucha gente hizo cosas muy distintas a lo que comúnmente hace. Con imágenes de Bardo Garma para Sistema Informativo CISART, Marta Villagrana.